... Continuamos, tenemos... Ahora hablamos de un tema de los que a mí me gusta mucho y hablamos del agua de mar Somos unos cuantos que estamos ahí peleando de paradigmas ahí, en plan rompiéndonos ahí con el agua de mar pero hay alguien que ha llegado muy lejos en el sentido de la aplicación del agua de mar para la agricultura a mí realmente, y ahora lo recordaba con Teresa que en el agua de mar me dieron un buen día un señor, un tal Luis Botinas y trajo pues allí un tal Laureano Lóñez y ahora un tal Francisco García Dómez y un tal Francisco Sánchez y bueno, estuvieron hablando del agua de mar y tal y yo no perdía, digo, pero Dios mío, Dios mío, Dios mío pero, 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 bueno, luego perdí pero lo que más me tocó fue que alguien dijo lo siguiente dice, de una hectárea de desierto convenientemente regado por agua de mar puede vivir toda una familia de África bueno, aquello me puso el pelo de punta y digo entonces, o sea, es que estamos hablando de poder no sé, quitar el hambre de media África a lo mejor porque realmente hay un dato, creo que es el que el 80% de la población vivimos cerca de la costa entonces, yo creo que una de las personas que más ha avanzado en este sentido son, pues, bueno Oriol, que con sus hermanos ahí en Aquamaris pues han hecho y he visto un montaje que tienen con experimentación y más de, ¿no? en definitiva pero bueno, sorprendentemente hay muchas plantas que no lo pensamos y que beben agua de mar las palmeras no las riega nadie ¿no? por ejemplo y beben agua de mar, etcétera, etcétera él lo explica mejor ahora, ahora tú la pata que yo meta, tú la corriges así que os quiero presentar porque más todavía esísimo ya he podido venir con la conferencia el agua de mar aplicada a la agricultura a Oriol Garral Bueno, muy buenas a ver, como tengo poco tiempo realmente en media hora os podría contar muchísimo más simplemente en el poder poente hay algunas imágenes de cosas que estamos haciendo entonces lo que nosotros nos propusimos hay plantas que se llaman alófitas o alófilas son plantas que toleran perfectamente la salinidad como puede ser la salicornia nuestro proyecto fue ir un poquito más allá e intentar regar cualquier tipo de planta con agua de mar entonces el principio básico es el mismo que por lo que recomendamos beberla simplemente los nutrientes es una base mineral igual que nosotros nuestro organismo funciona a base de minerales las plantas es exactamente lo mismo entonces no nos sirve el típico fertilizante el NPK nitrógeno, fósforo, potasio con eso conseguimos que crezcan plantas pero realmente a nivel nutricional no sirven para nada entonces igual que en el organismo es decir aportarle los grandes elementos al final necesitamos elementos traza entonces bueno la que veis aquí es un poco la composición del agua de mar realmente lo que es lo que lleva por naturaleza y un poco es ofrecerle esto a las plantas entonces si por favor pasas son unas cuantas imágenes esto es un jardín de tres niveles que hicimos esto hace ya años donde aquí lo que podéis ver es por ejemplo pasa la siguiente vale esto solo recibe agua de mar agua dulce si llueve ya está es decir nos lo tapamos pero únicamente le administramos agua de mar el riego que estamos haciendo actualmente ahora estamos en nuevos experimentos pero es siempre riego inverso nunca regamos de arriba hacia abajo regamos de abajo hacia arriba aprovechamos el poder de capilaridad del terreno entonces jugamos con distintos terrenos ya sea con arenas con arcillas con grava jugamos un poco con eso entonces aquí si veis por ejemplo esto de aquí es una celga esto de aquí son lechugas esto es una col esto es un rabanito había distintas cosas esto es una col también ya la he explicado haciendo flor entonces esto son plantas que en teoría no toleran la salinidad pero yo me he comido lechugas regadas con agua de mar vale lechugas coles acelas entonces es perfectamente viable el caso es cómo hacerlo y cómo llevarlo a cabo entonces para que entendáis un poquito cómo funciona aquí el experimento que hicimos es aquí abajo esto como veis es de abril de 2013 de esto hace ya un par de años entonces el agua entra por aquí toda la parte la base de todo este jardín por llamarlo así es agua de mar está circulando de forma constante y tiene unos 3-4 centímetros más o menos de contacto el agua con la tierra es como una especie de parque digamos columnas y la tierra está sustentada encima del agua a través del poder de capilaridad lo que conseguimos son distintos grados de salinidad en función de la altura esto tiene un filtro de arena más o menos la primera capa de unos 15-20 centímetros es arena de playa la misma que tenemos delante de Badalona y el resto es tierra tirando arcillosa de bastante mala calidad la verdad entonces lo que vemos es que según en qué nivel plantemos las plantas se desarrollan de una forma u otra un caso muy curioso nos hará aquí es el que tuvimos con la rúcula una rúcula de la misma semilla plantamos en los tres niveles y los tres crecimientos fueron totalmente distintos una rúcula en el primer nivel por el alto grado de salinidad lo que vemos es que la planta se contrae sacrifica crecimiento por metabolizar las sales en el segundo nivel teníamos una rúcula de tamaño normal podían ser unos 40-50 centímetros en el tercer nivel de arriba de todo pensad que los niveles son 40 centímetros 80 y metro 10 más o menos de altura de agua de mar pues en el tercer nivel teníamos una rúcula creo que era un poquito más alta que yo más o menos algo así gigantesca y las tres rúculas tenían sabores distintos es decir el río con agua de mar modificó el sabor de la planta esto no ocurre por ejemplo con la lechuga cada planta es un mundo hay que estudiarla cada una por separado pero es totalmente viable entonces ese es el caso de la rúcula en el caso de las acelgas estamos ya consiguiendo acelgas saladas ya son saladas y además son un poco crujientes es curioso en una acelga pero son más pequeñas la hoja es más pequeña ahora a medida que vamos utilizando las semillas de las siguientes generaciones estas generaciones están más adaptadas a esta salinidad por lo tanto ya las hojas van siendo más grandes y también siguen saliendo saladas entonces si pasas por favor puede variar mucho en función del terreno queremos investigarlo lo que pasa que nos encontramos siempre con faltas de presupuesto al final los medios ahora estamos trabajando en colaboración con la UPC entonces estamos investigando un producto concreto que es la acelga viendo como se modifica lo que si os puedo adelantar es que un poco lo que estamos viendo es una tendencia que con el riego con agua de mar ciertos productos están llegando a 1,5 y dos veces más de nutrientes que con el cultivo convencional más o menos que no es poco es decir simplemente por el hecho de integrar el agua de mar aquí lo que veis es lo mismo esto es una acelga a 40 centímetros del agua de mar es decir es esto de aquí esto es una caranchoe muchos la conoceréis es antitumoral también la cultivamos con agua de mar estuvimos con pamias cogimos algunas plantas hicimos pruebas pero no las hemos continuado entonces esto lo que veis es un poco en 2013 como estaba cada año investigamos algo nuevo en este jardín hemos construido bañeras hemos hecho otras cosas ¿pasa? esto es un rabanito un rabanito son esos de la ensalada pequeñitos este es más grande que el puño es alucinante es muy grande y además esquivó saco semillas alucinamos todos realmente pero no con esto no significa que simplemente por el hecho de cultivar con agua de mar vayan a salir todos así pero me parecía curiosa la foto y lo de delante es una acelga bueno aquí veis el rabanito para que os hagáis una idea tira lo anterior por favor esto de aquí es lo que se les pincha a las plantas para ponerles el nombre o la fecha o lo que sea para que os hagáis a la idea del tamaño que tenía ¿pasa? esto es una lechuga si no recuerdo mal creo que la que yo me comí era la de la izquierda esa me la comí yo la cortamos dejamos que vuelva a crecer la lechuga cuando este tipo la cortas y la puedes regenerar hasta tres veces a partir de la tercera empieza a crearse bastante y esto estaba a 40 centímetros del agua de mar teníamos apio también teníamos perejil cosas de estas crecian ¿pasa? bueno una lechuga esto es apio creo perejil y el apio son muy parecidas la flor una col que empezaba a explicarse esto ya son otros sitios estamos probando con aloe vera con uña de gato con distintas especies viendo como no es una investigación científica es mucho más empírica primero probamos lo empírico luego nos vamos a lo científico es decir primero queremos demostrar que se puede una vez sabemos que se puede vamos y analizamos ¿vale? entonces estamos haciendo distintas pruebas con muchos tipos esta en concreto está si no recuerdo mal a unos 40 centímetros del agua de mar siempre regada solo en agua de mar ¿vale? aquí tenéis más esta es cortada ya ¿vale? a partir de aquí empieza a brotar otra vez y bueno es más de lo mismo pasa la celga como veis el color no tiene nada que envidiarle una celga normal ¿pasa? y esto que es donde quería llegar lo que nos propusimos ya sabíamos que utilizando distintos tipos de terreno podíamos conseguir variar la salinidad modificar las alturas sabores algunas plantas y demás lo que quisimos es llevarlo al extremo intentamos cultivar cultivar y germinar en arena de playa y con agua de mar significa tierra sin nutrientes totalmente estéril y sin agua dulce es esto esto es un depósito de mil litros cortado por la mitad aquí veis los orificios entonces aquí tenéis esto son lechugas si no recuerdo mal algunas de estas rojas pasa la siguiente que se ve mejor esto y aquí lo que tenemos son germinados de remolacha perejil y zanahoria estos son semillas pusimos semillas en arena de playa regadas con agua de mar lo mismo el agua de mar va por debajo y sube por efecto de la capilaridad dependiendo del grano que tenga este tipo de arena lo sorprendente es que vimos que podíamos germinarlas falta mucho por experimentar lo que nos ocurrió es que quedaron muy pequeñas sacamos zanahorias así más o menos no servían para mucho pero conseguimos cultivarlas el caso de la zanahoria el perejil la remolacha la remolacha era muy curioso porque era más dulce todavía modifica mucho el sabor entonces lo que nos propusimos era simplemente conseguir germinar con esto sabemos que si readaptamos semillas de las mismas plantas generación tras generación a la larga se puede llegar a lo que hablábamos antes cuando bueno cuando Miguel ha presentado un poco era cultivar en el desierto es un proyecto a largo plazo que tenemos poder cultivar tanto en África estamos intentando desarrollar ahora un proyecto en Chile en el desierto de Atacama para frenarlo entonces bueno son cosas que se abran de aquí a que surjan puede pasar tiempo pero estamos trabajando en ello es decir estas plantas son simplemente experimentales ahora mismo la que sabemos que funciona mejor es la celda pasa no se si hay más bueno aquí lo que veis es simplemente el registro para saber que siempre hay agua debajo esto lo que nos permite ver es la altura de agua que estamos suministrando a todo el dispositivo pasa vale ya no hay más entonces lo que en lo que estamos centrados ahora sobre todo es en la celda la celda es capaz de metabolizar las sales del agua de mar cosa que la lechuga por ejemplo no la lechuga si nos pasamos de salinidad simplemente muere se estresa se quema y muere en cambio acelgas espinacas plantas más resistentes vemos que incluso podemos llegar a controlar la salinidad de la misma planta ahora estamos probando cultivos hidropónicos no he tenido tiempo de hacer las fotos donde cultivamos sin terreno simplemente con distintas proporciones y cantidades de agua dulce con agua de mar sobre estresamos las plantas muchas veces pero vemos un poco que capacidad tienen de resistencia entonces a día de hoy ya llevamos muchos años con la celda tenemos acelgas que pueden ser de octava novena generación significa os lo doy como dato curioso las primeras acelgas que plantamos sobre todo en el jardín de tres niveles tuvimos una acelga que nos dio 400 gramos de semillas de estos 400 gramos de semillas os puedo decir que solo crecieron tres o cuatro esto es por la modificación genética que se les hace eran acelgas híbridas por lo tanto es pasar por caja poco a Monsardo a nuestros amigos de siempre y lo que hemos conseguido es año tras año año tras año actualmente ya nos crecen casi todas las semillas significa que si persistes en intentar mantener el ciclo natural de la planta al final esta vuelve a su origen y lo que estamos consiguiendo es que ya estas plantas crecen con total normalidad en terrenos super salinos estamos hablando de crecimientos de acelgas a cuatro dedos del agua de mar a unos cinco centímetros anegadas parece una rozal y conseguimos acelgas pagando un precio que es sobre todo el tamaño de la hoja hemos tenido acelgas con hojas de diría dos centímetros de alto de largo pero con milímetro milímetro y medio de grosor entonces desde eso hasta hojas de treinta cuarenta centímetros mucho más delgadas hay muchísima variedad simplemente es introducir el tema saber que se puede sobre todo no regar nunca con agua de mar a nivel foliar que le dé a la hoja porque lo que ocurrirá sobre todo ahora es donde impacta el sol el agua se evaporará el cristal de sal se quedará en la hoja hará de lupa la quemará la estresará y será contraproducente siempre a nivel de suelo no solo decimos que se puede regar con agua de mar se puede utilizar el agua de mar como fertilizante estamos haciendo pruebas abonando terrenos con sal sal no la que compráis en un supermercado sino sal hecha por nosotros donde el agua de mar conserva todos o casi todos los elementos que contiene excepto los gases que se evaporan y con eso en proporciones de alrededor 250-330 gramos por metro cuadrado conseguimos abonar terrenos durante entre 2 y 4 años significa que le estás aportando al terreno todos los nutrientes que necesita la planta durante un largo periodo de tiempo son cosas que invitamos a experimentar a conocer nosotros ayudamos a quien quiera proponerse hacer algo así en su espacio o sea donde sea del mundo simplemente orientándolo sabéis que se puede tanto utilizar el agua de mar como fertilizante como riego directo o mezclado con agua dulce es decir hay muchísimas posibilidades y todo dependerá de la distancia que tengamos a la costa alguien que está muy próximo al mar será muy fácil utilizar agua de mar de forma directa incluso en terrenos avenosos eso si queréis datos en sextao ya se hicieron en 1700 los carmelitas estaban investigando esto es decir tenían un huertecillo al lado de la playa solo con arena de playa se denominaba hidropónico mixo donde lo que cultivaban ahí era simplemente con agua de mar es decir no estábamos descubriendo nada realmente simplemente estamos redescubriendo lo que ya se hizo y adaptándolo un poco hay datos de esto en periódicos como el ABC de 1950 y algo y 1975 creo que en Oriñón creo o sextao no lo recuerdo bien ya se hacía este tipo de cultivo ¿vale? ventajas nunca tiene sequía el mar no creo que se seque ¿vale? entonces simplemente no es el tiempo que me queda pero no ¿vale? entonces simplemente os invito a experimentar esto va contra el paradigma que nos han dicho siempre que la sal mata las plantas que el agua de mar mata las plantas mata los cultivos es mentira siempre y cuando se sepa utilizar exactamente como ocurre con cualquier producto las dosis y el modo de utilización son la clave para poder desarrollarla por supuesto que si empezáis a echar agua de mar en un huerto lo mataréis eso sí a cabo de 5 años será el huerto más fértil del mundo ¿vale? pero será contraproducente a corto plazo entonces simplemente es entender estas cosas si queréis estos 5 minutos que quedan si queréis hacer cualquier pregunta cualquier cosa ¿cómo modificar el sabor? ¿por la cantidad de la celda es más salada? ¿cómo modificar el sabor? no se sabe cada una es un poco distinta la celda se vuelve muy salada siempre en función de la altura la rúcula por ejemplo fue muy curioso porque nos salió una rúcula y siempre la misma semilla es decir fuimos a la Ero y Berlín a comprar semillas no fuimos a otro sitio y dentro del sobre te vienen unas cuantas pues una nos salió picante otra de un sabor súper fuerte y la de más arriba era la más normal por llamarlo así lo que conocemos por rúcula entonces cada planta es un mundo realmente el efecto o la capacidad de metabolización de estas sales depende en gran medida de cada planta entonces puedo responder de las plantas que hemos probado lo que pasa es que estamos muy focalizados en la celda pero realmente el caso de la lechuga por ejemplo no metaboliza sales es decir tiene el mismo sabor no cambia a nivel nutrientes sí pero a nivel sabor no es prácticamente lo mismo a no ser que uno tenga el paladar muy fino a nivel de nutrientes es lógico que sea más nutritiva la planta es decir en vez de ponerle nitrógeno fosforo potasio y alguno más para adornarlo lo que estamos poniendo es ¿puedes volver a la primera? en la diapositiva es realmente casi toda la tabla periódica es decir a nivel traza si nuestro organismo necesita moliteno necesita carmio necesita arsénico en pequeñas cantidades estas plantas nos lo pueden ofrecer pensad que el terreno en un cultivo se va resecando cada vez más y por el efecto de la lixiviación va perdiendo minerales es decir cada vez que llueve estos minerales se arrastran al mar el terreno se va quedando estéril y necesitamos reagonarlo reagonarlo y reagonarlo cada vez que aramos esterilizamos terreno y cada vez hay hojas para arar más profundas y más profundas es un absurdo desde mi punto de vista con todo lo que he aprendido entonces se trata de devolverle este equilibrio mineral a la tierra y simplemente lo tenemos en el mar es devolvérselo en forma líquida o en forma sólida como sólidos marinos que esto Maynard Murray si os interesa el tema os recomiendo mucho los experimentos de Maynard Murray tiene un libro ahora lo han traducido en castellano el título original en inglés es Sea Energy Agriculture en español agua de mar energía para la agricultura más o menos es muy interesante los experimentos que hace y demuestra como cuando tú cultivas algo con sólidos marinos con agua de mar da igual el qué pero en un entorno mineral equilibrado y esto se lo das de comer a los animales estos animales crecen más fuertes mejor más sanos sin enfermedades resulta que cuando nosotros comemos tanto estos nutrientes estas plantas o estos animales a nosotros no se ocurre exactamente lo mismo nuestro organismo asimila mejor los nutrientes se defiende mejor crece más fuerte es una cadena entonces donde tenemos estropeada la cadena es el inicio el origen que es en la agricultura una agricultura intensiva masificada produce enfermedades y es lógico porque de esta agricultura comen los animales que nos comemos comemos nosotros directamente es un círculo cerrado entonces se trata tiene relación con el beber agua de mar el beber agua de mar es simplemente como no podemos interceder en la agricultura en el inicio hagámoslo al final añadamos minerales a nuestro organismo al final nosotros lo que estamos intentando es devolverlo al principio si realmente conseguimos esto el agua de mar sería innecesaria beberla no necesitaríamos este reequilibrio mineral ya lo tendríamos en origen entonces es un poco lo que estamos luchando por investigar y por implantar temas logísticos aunque se esté cerca de la costa ¿cómo solventar el tema de llevar el agua en cisternas a los campos? es que nosotros estamos a 60 metros de la playa entonces sacamos el agua de ahí imagínate un agricultor decía hacer esto se han hecho por ejemplo en ganado se han llevado camiones cisterna es decir todo depende de cómo alguien que tenga un huerto en Madrid realmente no les hará cuenta regar con agua de mar en absoluto lo que les hará cuenta es o fertilizar con agua de mar o transporte de sólidos con los sólidos reducimos mucho la cantidad aumentamos el volumen en la logística por lo tanto se abaratan muchísimo los costes en cada caso hay que ver cuál es la forma más efectiva más productiva tanto para el agricultor como para el terreno es decir es absurdo montar este sistema de riego en Madrid necesitamos un circuito constante de agua de mar pero sí que podemos abonar un campo con sólidos marinos y sólidos marinos estamos hablando de una proporción de unos 300 gramos por metro cuadrado calcula un trailer que ocupa hectáreas es decir se fertilizaría durante años un huerto bien hecho es decir tampoco es tirarle ahí por encima ¿vale? pero después esta sal se diluye y la planta lo que necesita es la sal que está diluida en agua ¿vale? no en cristal bien la experiencia de Eritrea estaba al lado del mar estos campos y se regaba por las mareas ¿no? efectivo es lo mismo que en Sestado realmente la diferencia es que en Eritrea se utilizaban plantas alófidas la salicornia es una planta ya resistente al agua de mar en Sestado por ejemplo se regaban tomateras entonces nosotros lo que nos propusimos es un poco ir a cualquier tipo de cultivo o sea estamos convencidos es nuestra idea a partir de la isla desierta es un poco vemos islas desiertas con muchísima vegetación que nadie va a regar de algo tiene que vivir eso y normalmente estas islas hacen un poco de montaña entonces en función de la altura esta salinidad varía entonces se puede aprovechar el efecto humedad se puede aprovechar el efecto ambiente que tiene se puede aprovechar el efecto mineral es aprender a trabajar con la naturaleza entonces el objetivo era sabemos que la salicornia a nivel producción es totalmente viable se puede hacer con las mareas o directamente casi como una rozal es decir lo resiste perfectamente nuestro propósito fue ir un poquito más allá es decir tener una variedad que no solo afectase las plantas alófitas que afectase lechugas tomates lo que sea es decir cada vez vamos probando más cosas también estamos probando jardín es decir desde margaritas hasta tenemos algún geranio regalado con agua de mar tenemos cosas así que simplemente probamos por curiosidad para saber si se puede o no se puede porque imaginaros la diagonal de Barcelona regalada con agua de mar no tener que utilizar agua dulce es absurdo cuando tenemos un 0,03% de agua dulce accesible al ser humano si os ponéis a hacer números del 3% de agua dulce que hay 97% es agua de mar el 3% agua dulce el 0,03% es el accesible que tenemos es absurdo regar calles con agua dulce se puede hacer con agua de mar entonces lo que estamos luchando es un poco hacia eso como utilizar una masa tan ingente de agua el producto más abundante de este planeta y tan poco utilizado entonces la idea es un poco ir hacia allí yo quería saber antes cuando has dicho que la cera que estaba salada y tal eso ha estado digamos al organismo en que podría repercutir si se cultivase y tal por la cantidad de sal para el organismo ¿no sería malo? no en absoluto lo mismo que beber agua de mar a priori para un hipertenso un médico te diría que es mala y nuestra experiencia igual que Teresa Hidalgo cuando lo cuente vemos que no en absoluto es decir no tenemos casos negativos alguno por exceso pero se reduce la dosis y lo que vemos es regulación de la hipertensión entonces la diferencia en este sentido por ejemplo nuestro propósito es un poco a una persona que pasa hambre sea en África sea en cualquier parte del mundo en vez de darle tanto volumen de alimentos darle menos pero que realmente sirvan es decir yo para qué necesito darle un kilo de acelgas es que no le van a nutrir prefiero darle 200 gramos de una acelga de este tipo que con 200 gramos tiene todas las necesidades básicas nutricionales cubiertas esa es la idea después habrá que ver sobre dosis de esto es decir tampoco significa que podamos comernos un kilo de este tipo de acelgas más que nada tu vuelvo tampoco lo te le haré es tan salada hay muchas que son muy saladas entonces con una hoja yo tenía por costumbre comerme una hoja de esas para desayunar cuando empezamos a eso es decir y está bueno pero es que dos tampoco me entraba es muy salada una cosa el nivel de sal no solo varía según la altura del huerto sino según el tipo del mar del que se trate no es el mismo el mal muerto que el océano atlántico que el océano pacífico que el mar mediterráneo entonces esto ¿cómo se solventa? a ver el mal muerto yo lo catalogaría como otra cosa es otra especie es decir no tenemos un mar con una salididad tan alta si comparamos pacífico atlántico índico mediterráneo el que queráis ninguno llega a aproximarse al mar muerto estaría dentro de otra categoría en el mar muerto yo creo que sería imposible cultivar nada es decir seamos objetivos ahora bien entre el atlántico el mediterráneo el pacífico la salididad varía muy poco estamos hablando de variedad de diferencias desde los 32 33 gramos de sales hasta los 38 40 se puede readaptar ¿por qué? porque vemos que en función de la altura ya reducimos y es más no es necesario utilizar siempre agua de mar directa para cultivar se puede mezclar con agua dulce si tenemos un río cerca se pueden hacer es muy flexible todo esto entonces no habría problema en readaptarlo a cualquier parte del mundo simplemente necesitas uno o dos años de investigación de adaptación siempre intentamos trabajar con plantas autóctonas no traerlas de fuera y necesitan este periodo de adaptación que es lo que nosotros tuvimos que hacer con acerras lechugas y demás dos más y has hablado de los los que van a tener en el que en Chile ¿qué tipo de pruebas son de también agricultura o de agricultura sobre todo lo intentaremos todo es algo en una fase muy primaria es decir simplemente se ha hablado está la idea no se ha empezado a trabajar pero tener en cuenta que Atacama es el desierto más seco del mundo y creo nos comentaron que está avanzando cinco kilómetros por año entonces hay una necesidad de frenar eso entonces si simplemente adaptando cosas así se puede hacer aunque sea con salicornia chapo es decir la idea es un poco readaptarlo todo y frenar la desertificación da igual cómo sea en jardines sea cultivo si podemos comer de desierto genial y si lo podemos ver verde también será genial he escuchado mencionar el consumo de agua de mar ¿cuáles serían los beneficios y cuáles las contraindicaciones? uy eso podríamos estar un día hablando esto si queréis os pasáis por Aquamaris cada sábado hacemos una charla y os lo explico en términos muy generales porque tampoco iba de esto creo que Teresa también va a hablar un poco del agua de mar pero en términos generales se trata de devolver al organismo los nutrientes minerales necesarios nos han vendido que con cuatro elementos ya tiramos eso es mentira es decir necesitamos elementos muy importantes cantidades de traza significa cantidades muy 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 pequeñas lo mismo el plomo el aluminio el litio forman parte de los 28 elementos esenciales para la vida de los 28 principales elementos en el cuerpo humano y resulta que el aluminio está criminalizado el plomo está criminalizado el litio funciona para las baterías de móviles y no significa que necesitemos comer litio o aluminio significa que necesitamos cantidades tan pequeñas que son trata hay ciertas plantas que metabolizan el aluminio este aluminio es orgánico y nuestro cuerpo lo puede asimilar y a lo mejor estamos hablando de un picogramo para quien no lo sepa caga cálculos ¿vale? gramo miligramo microgramo nanogramo picogramo son cantidades muy pequeñas pero indispensables para el funcionamiento correcto a nivel celular de nuestro organismo si no le devolvemos esto nuestro cuerpo es normal que empiece a fallar a nivel orgánico es decir y esto no sucede de un día para otro sucede a 30, 40, 50 años vista que es lo que tenemos hoy en día enfermedades crónicas por un tubo es simplemente recuperar la alimentación nosotros lo que intentamos es no solo transmitir estos conocimientos de como beber agua de mar como utilizarla como cocinar con ella sino ahora vamos un poco más allá y es introducirla en el origen de la alimentación que es la agricultura para evitar la medida en que se pueda el consumo directo que no es que sea malo pero si lo podemos ahorrar tampoco es necesario si estos ganaderos que llevan el agua del mar en cisternas ya están autorizados a sacarlo del mar uy aquí en España eso de las autorizaciones es complicado una vez frenaron ¿no? si una vez frenaron todo hay que conocerlo bien también era una propiedad privada lo que no tiene desperdicio es el comentario de la Guardia Civil eso es cierto lo podéis buscar por internet yo me lo haré pero después lo que sé es que otros ganaderos perdón han seguido utilizando agua de mar pero a través de empresas que sí que tienen los permisos para extraerla y entonces es la misma empresa la que lleva los camiones cisterna entonces se buscan las formas lo que se ha visto en ganadería es que el consumo de agua de mar para el ganado es muy efectivo entonces se buscan las formas de seguir esta práctica de una manera u otra igualmente supongo que si los ganaderos se uniesen fueran muchos podrían ellos mismos ir a buscar agua la misma concesión el mismo permiso que puede tener una empresa extractora y envasadora de agua de mar podría tenerlo un ganadero es cuestión de plantearlo pero de momento que yo sepa pues ya nada creo que ya me he pasado un poco de tiempo agradeceros la invitación la asistencia y cuando queráis os digo estamos en Aquamaris podéis verlo en la web aquamaris.org estamos en Badalona podéis llamar venir lo que queráis que estamos abiertos a todo el mundo muchas gracias aplausos 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 aplausos